son demasiados los secretos que esconden las sectas y religiones pero sin duda alguna la que tiene bastantes historias que jamás serán contadas es la iglesia católica salieron unas imágenes donde claramente se puede ver al supuesto papa saludando a personas disfrazadas de demonios investigó un poco más la foto y algunos dicen que dicha imagen no es real pero otros siguen con la postura de que ésta es 100% real se abrió un debate debido a que la gente que cree en dicha religión dice que esto nunca lo haría el supuesto papa pero aunque no quiero entrar en debate ya que todos son libres de escoger en qué creer diré lo que esconde detrás del vaticano por ejemplo no te parece curioso que uno de los mejores telescopios lo tenga el vaticano y esto no es lo más inquietante sino que dicho objeto tiene por nombre lucifer aunque algunos blogs digan que esto es conspiranoico ya que el nombre del telescopio era demasiado largo y prefirieron sólo utilizar las letras principales además se rumora que he dicho telescopio lo utilizan para ver a ovnis y que ellos sean los primeros en tener información de ellos pero te pongo esta situación si tu religión o en lo que dices creer tiene un enemigo en particular por qué ponerle el nombre si dices que es malo dicha entidad por si no saben se dice que en el vaticano rinden culto a esta entidad y aunque no lo hagan público lo adoran y no solamente ellos sino también gente importante adoran a la misma deidad se dice que dios trae un juicio debido a que hemos pasado de esa línea esta foto es inquietante aunque yo no sigo esta religión hasta se me hizo una falta de respeto a dicha ideología y aunque no fuera real no son cosas que no practiquen ya que si recuerdan los mismos líderes católicos querían prohibir la traducción de la biblia para poder seguir teniendo esclavizado a las personas y murieron muchos hombres de dios por llegar a poder traducirla aunque esta religión es con demasiadas cosas siniestras sigue siendo una de las más fuertes por qué crees que sea esto dejando está a un lado tú qué opinas de esta foto se están burlando de nosotros o es falsa te leo en los comentarios no 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 no